Avances, capítulo 52, Survivor México, martes 21 de mayo. Y es que, ¿qué te cuento? La semana 11 arrancó con una sorpresiva eliminación. Una eliminación que para muchos era de las que más esperábamos, de las que simplemente ya queríamos que llegara. Porque la realidad es que vimos que se fue eliminada Ellie. Ellie resultó ser la primera eliminada de la semana número 11 de competencia. Una eliminación que la verdad sí dio satisfacción. Sobre todo porque oír a Ellie ya era un auténtico martirio. Ya nada más decía puras incoherencias. Yo sé que seguramente muchos dirán así como las que tú dices. ¿Y pa' qué te digo que no? Sí, sí. Pero la diferencia es que yo no estoy compitiendo. La diferencia es que yo nada más estoy aquí dando mi punto de vista. Y como lo vimos, pues Ellie la verdad es que se ganó a pulso el que mucha gente ya no la quisiera ver en Survivor. Porque no nada más soy yo, sino que soy solamente uno de esos miles, quizás cientos de miles, no lo sé, exagerando tal vez un poco, de televidentes que querían ver la salida de Ellie. Una eliminación que se dio a manos de Edwin. Su mejor amigo o uno de los mejores amigos que tenía ahí adentro. Porque ella le decía a todos que eran sus mejores amigos. Así es que Ellie fue la eliminada. Benji es quien realmente creo yo que sí fue su mejor amigo y sobre todo su mano derecha en Survivor México. Quien ahora ya tiene miedo de que vayan en contra de él. Porque ya vio que su alianza simplemente sirvió para un cacahuate. Pues no sirvió de nada. Otra de las cosas que vimos en el episodio de este día lunes. El episodio anterior de Survivor fue ese consejo donde llega John, que la verdad es que qué nefasto es John y la producción que todavía le sigue dando muchísimas libertades para hablar. Cada vez que quiere habla con groserías e insulta a gente sin que nadie haga nada. Ahí es donde Warrior debería decirle a ver cálmate John, no empieces a hacer un circo. Pero como sabemos que es su protegido, simplemente lo deja que siga haciendo de las suyas. A final de cuentas, pues Esmeralda le dijo a John que no sentía nada en cuestión de que le debiera algo. Sino que simplemente John dijo que él haría lo mismo por Esme o por cualquier otro sobreviviente, aunque en esa ocasión fue Edwin. Y ahí fue donde Esmeralda le dijo, yo siento que no te debo nada. Si tú consideras echarme en cara lo de aquella vez que me salvaste, eso sí te lo agradezco. Lo demás, mira, por mí, simplemente que te lleve el viento. A lo que John hizo cara de tristeza. Un final que el villano de villanos sin duda alguna merece tener es que se dé cuenta que en Survivor siempre estuvo solo. Pero bueno, ya X. Al final de cuentas, para este episodio del día de hoy martes, veremos cómo es que se pone en juego el segundo collar de inmunidad. Y es que Warrior anunció que esta semana se competiría por un collar diariamente. Pero que solamente habría tres eliminaciones. Eliminaciones que llegarán pronto, ellos dirán. Porque el que yo te diga que serán los días lunes, miércoles y viernes, tal vez sea una mentira. Pues eso no quedó claro. Lo que sí dijeron es que habría cinco collares y solamente tres eliminaciones. Así es que el día de hoy no va a haber eliminación. Por al menos es lo que en el avance vemos. Lo que sí va a haber es duelo por el collar de inmunidad. Donde vemos que en esta competencia, que es de forma individual, Warrior llega con diferentes platos de comida. Y les va diciendo si alguien lo quiere, lo único que tienen que hacer es abandonar la competencia. Y así abandonar la oportunidad de ganar este collar de inmunidad. Y a manera que van avanzando, van saliendo diferentes platos, diferentes tentaciones. Al menos así era en temporadas anteriores. Pero bueno, por otra parte vemos como es que Benji está hablando ahora temeroso de que él siente que se encuentra en riesgo. Inclusive le reclama a Lobo y le dice, oye, ¿qué pasó con la alianza que teníamos? Pero Lobo le dice, pues que simplemente esa alianza se ha acabado. Y que él sentía que estaba en riesgo y tomó la decisión que él en ese momento sintió más oportuna. Y fue de esa manera que ahora muchos de nosotros le damos las gracias a Lobo por haber tomado la decisión de mandar a Ellie. Y así haberla dejado fuera de la competencia. Ahora Benji se siente en riesgo. La verdad es que sí está en riesgo. Él dice que inclusive ya se dio cuenta que hay una alianza aún más grande de lo que él quería, de lo que él pensaba y de lo que ellos supuestamente tenían. Y en esa alianza pues no están ni él ni Edwin. Es decir, simplemente les dieron a Tole con el dedo. Por lo cual Benji haces muy bien en sentir miedo, en sentir terror, porque van a ir sobre de ti. Salvo que encuentres ese tótem que ahora Warrior anunció y les dijo, ya les dejé otro tótem escondido. Porque al parecer nunca encontraron los demás. Y Warrior les dice que dejó un nuevo tótem. La única forma en que yo veo que Benji siga avanzando es teniendo un tótem porque sí van a ir sobre él. O ganando los collares. Algo que también podría pasar. Porque Benji es alguien que compite muy bien por los collares. Compite de forma individual. Pero bueno, por otra parte vemos que sigue la competencia. Vemos que están compitiendo en parejas. Inclusive podría ser nuevamente lo de los equipos. Eso lo veremos ya en unas cuantas horitas. La realidad es que son competencias por recompensas que a estas alturas ya son cada vez mejores. Que un picnic, que si su momento para comer, que si otra recompensa. Que la realidad es que lo hacen muy atractivo para los sobrevivientes. Que sobre todo ya después de 11 semanas en las cuales han pasado hambre. No me extrañaría que compitieran hasta por una bolsa de chetos. Pero bueno, veremos quién lo gana. Por otra parte, el tema de las eliminaciones, como lo decía al principio de este video. El día de hoy aparentemente no habrá ninguna eliminación. La eliminación quizás vendría siendo el día miércoles. El día de mañana. Pero nos queda esperar a ver si es que Warrior confirma esto en este episodio. Que veremos ya en breve. La realidad es que estos collares son cada vez más preciados. Más cotizados y sobre todo cada vez se vuelven muchísimo más importantes. Porque te dan la posibilidad de acercarte un pasito más a ese consejo final. ¿Crees que alguien ya haya encontrado el tótem? O que simplemente pase como los demás y nadie diga nada. ¿Se imaginan? Que al final, justo en ese último consejo. O penúltimo consejo, mejor dicho. Porque Warrior anunció que un consejo antes del último o de la gran final es cuando podrían utilizar esos tótems. Me ando hasta enredando. Pero la realidad es esa. Para el último consejo, los tótems no tendrán ningún valor. Pero yo lo que decía. ¿Te imaginas que en el último consejo empezaron a sacar todos los tótems que Warrior de cierta forma escondió? Al menos así lo dijo. Pues sería sumamente interesante. Sería prácticamente una situación de locos. Algo con lo cual yo diría, te vas a ir para atrás. El eliminado, segundo eliminado, de esta semana número 11, estaría siendo revelado en breve. Así es que yo te recomiendo que te quedes al pendiente. Y sobre todo, que si te ha gustado este video o te ha sido útil esta información. Pues me regales una manita arriba. Y no olvides de suscribirte a este canal. Gracias y te deseo que tengas un excelente día. No sin antes también se me olvidaba invitarte a que me dejes un comentario y que me digas quién es tu sobreviviente favorito para lo que queda ya prácticamente sería esta recta final de Survivor México. Ahora sí. ¡Ahora sí!